Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos caminantes y señoritas caminantes Bienvenidos a mi canal, yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio de misión de Dawn of Zombies Con siglas es mejormente conocido como DOZ Y bueno mis queridos amigos, mis queridos reyes, el video que tanto quería hacer sobre la explicación de habilidades Ya está más que bien, ya está concentrado, ya tengo más o menos la idea Así que bueno, no voy a hacer gameplay de este juego, si lo que esperas es verme jugando No lo voy a hacer, nada más voy a explicar ahora si el tema de las habilidades Bien explicadito amigos, bueno voy a dar lo mejor de mi y sobre todo y la circunstancia de todo esto Cuál es la demanda en cuanto a habilidades, cuáles serían las mejores Y bueno al final de cuentas como puedes distribuir bien tus puntos para que puedas tener un mejor y óptimo juego Recuerden que las habilidades están nerfeadas para poderlas equilibrar al juego anterior Entonces bajaron como que por ejemplo el ataque de ciertas armas para volverlo a reincorporar Y así que estuviera equilibrado junto con las habilidades Algunas armas como sus fusiles también ya tienen su propio aumento de ataque Porque le hicieron una actualización y esas las mejoraron Entonces bueno, ahí lo vamos a dejar como un tema en otro tipo de balance Así que bueno vamos a hablar de las habilidades Primero pues las básicas, ustedes como saben las habilidades dependen de subir de nivel Ustedes tienen que subir y conseguir lo más pronto posible si es lo que quieres llegar hasta el nivel 121 Entonces te van a ir dando primero estas las básicas que son las primeras que puedes liberar por completo Así que estas no las vamos a saltar de lleno Entonces conforme vayas subiendo de nivel Bueno si eres primerizo yo te sugiero principiante mi querido amigo Que de las primeras que te vayas haciendo sean obviamente esta la de máximo Máximo buena salud Porque obviamente pues eso depende que tengas más salud, más vida para la hora Por ejemplo en cosas básicas como farm o sin equipo Hacer casas de día de todos los lugares así vas a tener un poco más de vida Luego nos podemos ir con el de este que es el de leñador o talador Al final de cuentas siendo que es una de las actividades principales del juego Y de que es una de las materias primas por excelencia Pues yo te recomendaría conseguirla También puede ser que de las primeras que vayas colocando Puedas tener esta la de navajero al máximo Que vendrán siendo estas Y pues no se diga de la de chatarrero Ahora sí que como segunda habilidad principal y primordial La materia prima de chatarra es excesivamente ocupada para todo O sea no puedes dejar de ocupar algo que sería como Cuchillo y mantequilla, uña y dedo Chatarra y leña, chatarra y madera siempre van a ir de la mano Sobre todo la chatarra porque de la chatarra sale casi todo Con ella si es que no quieres conseguir equipo a base de recompensas de eventos O de estar farmeando ciertos lugares Tendrías que hacer no sé pistola de manitas Escoba de fuego y todos Todas esas cosas requieren de metal Entonces si sacas más chatarra mejor Entonces la lámina también Entonces en general la chatarra Creo que la chatarra todavía es más indispensable que la madera Pero al final de cuentas si no hay madera No puedes cocinar la chatarra Entonces al final de cuentas la madera sigue siendo como la primordial Entonces en general son muy básicas las primeras También está la de comida sana Al final de cuentas energía, salud y comida es lo mejor que puedes adquirir en el juego Entonces si tienes esta de comida La comida te devuelve más salud Al final de cuentas vas a estar recuperando Número 1 energía Número 2 salud Y número 3 comida O sea el estatus de hambre Y eso es en general con las básicas Nos vamos a ir otra cosa como soporte de las habilidades Si es que han tenido mucha duda Yo tengo aquí un marcador Es esta cosa que está en amarillo Y ustedes le van a dar aquí Si tienen duda de cómo funcionan específicamente Aquí está un signo de interrogación Así que ahí le vamos a dar Y de hecho ahí te dan el tutorial de cómo funcionan las habilidades Y dice dominio de habilidades Dominar habilidades Tus puntos de habilidad Botón de invertir Puntos de habilidad Invierte puntos de habilidades Y desbloquea habilidades Habilidad disponible Ahí te pones a puntos de habilidad Invertidos Para dominar y mejorar habilidades Toca los iconos de habilidades Y luego podemos proseguir con el que dice knife pro Maestro de las cuchillas Nada más que ahí está en inglés Y dice los maestros Incrementas el daño del cuchillo y del machete Que son maestros de cuchillas profesionales Botón de dominar habilidades Que muestra el coste en PH Es los 10 puntos de ese icono Ese es el icono general El icono del tronco común de las habilidades Que es el que te van a dar Es un europlasmido de color naranja Ese no es necesario comprarlo ni nada Al final conforme vaya subiendo de nivel Te los van a ir liberando No tiene caso que lo compres Si es que te lo venden En principiante no lo compres O sea no te va a convenir de nada Entonces dice Para dominar una habilidad Completa misiones O domina antes otra habilidad Completa misiones O domina antes otra habilidad Toca para ir a saber más Ok Por ejemplo aquí te pone de la de navajero Bueno si quieres liberar Un antes de la de navajero Te pide la de navajero Común y corriente ¿No? Por ejemplo ¿No? Luego ya va a ser profesional Si no puedes tener No puedes tener antes La más poderosa Y luego la primeriza O sea tienes que subirlo En escalas Y en cuanto a misiones Por ejemplo aquí te dice Recibirás puntos de habilidad Con cada nivel nuevo Eso es lo que refería Pero eso nada más Es del tronco común Aquí está mal Por ejemplo Lo que son las 3 habilidades De colores No se consiguen en base Ah si si perdón perdón Si se consiguen en base a los Ah también También subiendo de nivel Te las dan Discúlpeme Si 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 te las dan Por niveles Entonces entre más nivel subas Te van a ir dando De las 3 Pero bueno no las vas a poder Ocupar hasta que las liberes Luego dice Derrota especímenes En las instalaciones Así es lo que es Stoker Lo que es diodos Lo que es gemelas Son los únicos enemigos Donde se puede conseguir El neuroplásmido Que es el objeto Que te va a dar Este Puntos Cada un neuroplásmido Te da Si no más No me equivoco 20 puntos Entonces bueno Vamos a quitar esto Eso es como la explicación Del tutorial De como es Pero bueno Y bueno Si te equivocaste Y esa es una pregunta Que estuve resolviendo En facebook Si te equivocaste Y le diste más Por ejemplo A las habilidades O sea me equivoqué ¿No? Y quiero que reinicien Todos los puntos Le vas a dar aquí En este amigos Que está aquí Es una especie Como de Son flechas En forma de círculo Y tú le das ahí Y te dice Todas las habilidades Dominadas Se restablecerán Y podrás distribuir Los puntos No hay que volver A completar Las misiones Aquí hay que Muy importante Resaltar Yo explicaba Si tú Si tú ya liberaste Una habilidad Que te pidió Una misión Por ejemplo Matar podridos Con el arco Bueno Una común La de la pistola Que es Elimina funerarios Con cualquiera De las pistolas O que tengan La categoría de pistola Y tú Tú quieres reiniciar Esa Pero ya tienes La misión En fila No importa Que no vuelvas A seleccionar La habilidad Tú puedes Tú puedes Hacer esa misión Que se te quedó Pendiente Y aún así No seleccionar La habilidad Obviamente Cuando llegues A la otra Que sigue De esa habilidad De pistola No te la van a liberar A menos de que liberes Dicha Este Habilidad Aquí otra cosa Importante Nada más te dejan Restablecer Los puntos Una sola vez Amigos A mi ya me dejó Porque pues en ese tiempo Andaba como todavía Con dolores de cabeza Y así Me dio mal Entonces yo había hecho Todo mal eso De las habilidades La verdad es que no lo hice Muy bien Entonces lo reinicie Y ya poniéndome a pensar Que habilidades eran Que es lo que estamos Haciendo ahorita Pues ya empecé a distribuirlas De acorde Y según mi opinión Y consideración Que es lo que estoy explicando Entonces al final de cuentas Solamente te queda Una oportunidad Lo demás Ya me imagino Que esto es para todos Reinicias las habilidades Con dinero Aquí 325 pesos mexicanos Es un equivalente Más o menos A unos 15 dólares 15 Este 16 dólares Tirando los 16 dólares Más o menos amigos Y obviamente Te regresan Todos los puntos O sea Todos 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 Te los regresan Amigos Todos Te los vuelven a acumular Los puntos nunca se pierden No te quitan de más No te quitan de menos No te quitan nada O sea Simplemente Son los Esos mismos puntos Que tú invertiste La primera vez Son los mismos puntos Que te van a regresar O sea Nunca te los quitan Ni nada No hay como penalización Por así decirlo Por regresarte los puntos A eso me refiero Entonces al final de cuentas Te regresan Todos 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 Como pueden ver El tope máximo Del de este Que tiene el foquito Que es el del tronco común De las habilidades Que es el primerito Que tienes Son solo 650 Ese es el máximo Y está topado Solamente con ese Porque no te van a volver Una vez que llegues Al 121 Me imagino No te los van a dar O sea No te los van a No te van a dar De más No te van a dar De menos No te sirve Para que Vienen totalmente Equilibrados Y cuadrados Para que todas las habilidades De esas Las tengas al 100% Una vez teniendo El nivel máximo En el juego Yo esto Este por ejemplo De 5400 4200 Esos yo ya los tengo Más o menos Variados Porque como he estado Haciendo instalaciones Pues ya tengo Neuroplasmidos Entonces ya es un poquito más Pero en si te devuelven todo Ahora Una vez que liberas Las habilidades O usas un Neuroplasmido Los puntos se van a ver Reflejados aquí Como decía el tutorial Entonces tu le vas a ir Dando en el más En el más Que tienes aquí Para ir liberando Toda 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 La línea De habilidades Y así Conforme la vayas Liberando Esos puntos Te va a ir liberando Conforme vayas Liberando estos puntos Por ejemplo Aquí te pide 5, 10, 20, 35, 75, 80 Vas a ir liberando Los mismos rubros De las habilidades O sea Aquí necesitas 35 puntos Del Neuroplasmido Y luego Ya te vas a poder Liberar esta La de encontrar Semillas de jitomate Zetas Y el de talador ¿No? Etcétera, etcétera Y bueno Lo que se pretende Es que al final Puedas terminar Llegando a esta Y liberar estas habilidades En esta si te piden Misiones No me acuerdo Creo que es una Eliminar alces y lobos 40 Algo así Más o menos Y este Y ya después Cuando te liberan Estas Ya empiezas A poder usar Los siguientes rubros Combate Supervivencia Y recursos Y recursos También También Conforme Vaya Liberando Estas habilidades Estas cajas Que dicen Recompensas Básicas Te las van Ir regalando Ok Vuelvo a aclarar Todo esto es el tronco Común De las habilidades Estas son exactas O sea No hay de más No hay de menos Al final De cuentas Aunque tú las vuelvas A restablecer Va a ser lo mismo Porque todas Vienen exactas No es como Voy a elegir una Por ejemplo Pues ves que tengo Ven El tronco común Y ya habiendo liberado Los tres colores Es rojo Azul y verde Vamos con el rojo Que es el de combate El rojo Que es el neuroplasmido De color rojo Se consigue Con el stalker Tantas veces Hagas al stalker Vas a conseguir Una serie De seis neuroplasmidos De estos seis Ya recuerden Que cada uno Depende de 20 puntos Ok Entonces 20 por 6 Te darían 120 puntos Por Por este Por haber hecho A un stalker Y bueno Pues de eso Ya puedes abrir Estas habilidades Yo en principio Había abierto Estas habilidades Esta de leñador Bueno Que trae como Estas hachas De rajador profesional Una auténtica Aumenta el daño Que infligen Las armas cortantes La verdad es que Está buena la habilidad Pero en mi sentido No me sirve tanto Entonces digo Para mi opcionalmente En consideración No me sirve Entonces aquí ya va Lo bueno Porque los puntos Ya no vienen exactos Ya que ya empiezas A tener que tener Tu consideración De conseguirlos Si quieres irte A meter a las instalaciones Es tu bronca Lo que si es que En las instalaciones No vas a sacar Como tal Nada rentable Simplemente Lo único Que tiene ese lugar Lo único Lo único Son que te dan La estrella Del bálsamo Y este Las piezas Para hacer Las armas especiales O las armas legendarias Y sobre todo Pues el neuroplasmido En si como que Vayas a recuperar Tu equipo Pues no Es un lugar Muy opcional Hasta el momento Y bueno Pues en general Sirve para eso Totalmente Para conseguir El neuroplasmido Yo habiendo aclarado Mis ideas Sobre que habilidades Iban a ser Las mejores Y cuales no Yo me fui directamente Por las de francotiradores Al final de cuentas Porque Porque en 121 Las armas mas fuertes Que se pueden conseguir Osea que se pueden conseguir Antes de las legendarias Son los francotiradores Y no solamente por eso Porque te ayudan A cubrir distancia Te ayudan a tener mas ataque Sobre el sigilo Y este Aparte de Bueno Si son difíciles Algunos son como Un poco raro De conseguirlos Por ejemplo Mosines SVD De repente no te salen Osea no te salen Te empiezan a dar Como mas subfusiles Eso lo voy a explicar ahorita Entonces en general El daño que tambien producen Es bastante bueno Osea puedes dispararle A un enemigo Desde lejos Y esta muy chido El tema Es que hasta el momento Hasta el momento Que yo he jugado Este Hasta este punto Ha sido La misión mas difícil De todas Porque aparte es por dia Tienes que eliminar demonios En el almacen Osea los demonios A los Si todo lo que digan En nombre Hasta arriba Demonio Entonces tienes que hacer A todos Lo cual pues es mucho rollo Porque tienes que esperar Día con día Estar haciendo el almacen Al final de cuentas El ultimo poder Se le va sumando Por ejemplo Si tu tienes esta habilidad Al maximo Tu francotirador Tiene un 5% Mas de ataque Mas este Tiene otro 5% Y mas este Tiene un 10% En total Esta aumentando el daño A los francotiradores Un 20% Ahi te lo dice Aumenta el daño Que hacen los fusiles Llamemoslo francotirador Y en general Siendo que sean De las armas mas ocupadas Por eso yo me decidí Por irme primero Por esto Entonces Al final de cuentas Lo que tuve que hacer Es subir Obviamente Toda la linea De combate Que es todo esto Es un gasto Del neuroplasmido Pero chulo Asi Son 2195 Neuroplasmidos En total Lo cual Al principio Y subiendo Hasta el nivel 121 Es claro Que lo vas a tener Entonces Me iba pidiendo Ciertas misiones La primera Pues era Creo que tener Esta lanzadora Aficionado De la de lanzadora Aficionado Navajero experto Y de esa Arquero aficionado De arquero aficionado Me pidió esta De arquero Arquero profesional Porque todavía Hay otro arquero Que se llama Arquero experto Y de ahí El de pistolas Que es este Nada más Y ya empiezas A subir El de francotirador O sea Eso es a lo que me refiero Que te empiezas A pedir las otras Pero Este Al final de cuentas Todavía te falta Y las tienes Casi exactas Tienes casi exactos Los puntos Para tener Toda la de aficionado Francotirador Es un rollo Tenerla Aparte tienes que Gastar francotiradores Para usarla Y al principio Me estaba arrepintiendo Les soy bien honesto Porque dije Es mucho trabajo Mucho gasto De neuroplasmido Y no voy a poder gozar De las otras habilidades Ahí va Como primera opción Yo te recomiendo Que te vayas primero Por la de francotirador Porque la verdad No me ha defraudado Y como ya lo he explicado En el otro video pasado Las mejores armas Que hasta ahorita Son buenas Para las instalaciones Recalquemos Que Entre enemigos Más fuertes Un arma legendaria O sea Si el arma legendaria Está diseñado Para la instalación No va a tener Comparación Contra otros enemigos O sea Por eso El SVD Verdict Fusil Eléctrico La Spa Son armas Tan buenas Porque son Para los jefes Más fuertes Del juego O sea Si te acomodas Con otra También está chido Pero bueno En general Las armas Más fuertes Que hasta ahorita Tenemos en el juego Que para mi En mi gusto Es el SVD Verdict El fusil Eléctrico Y el SVD Negro O sea Esas son Tres armas Y son fusiles Amigos De ahí Nos podemos ir A escopetas Como la Spa O la Spa De Caminante Negro Pero al final de cuentas Siguen ganando Los francotiradores Entonces a la hora De utilizarlos En las instalaciones Han sido De las mejores Armas Que he ocupado Ahí ustedes Tienen la última palabra Si tú te quieres ir Por la de francotirador Aparte de hacer Estas misiones Sabes que te vas A gastar rápidamente Tus neuroplasmidos De ataque Lo que me pasó a mi O de combate Como los quieran llamar Y bueno Otra Vamos al segundo punto Yo creo que el segundo punto Y que me gustaría Tocarlo O tratar de seguirlo En toda mi continuidad De juego Durante Down of Zombies Es seguirme Con la de Sus fusileros Asalto aficionado ¿Por qué amigos? Porque Las armas Bueno yo todo esto Yo todo esto Lo estoy poniendo en rango Hablándoles a 121 Que ya es el Es el El nivel máximo Que tienen los jugadores Ya ya empiezan Veteranos profesionales Y otro tipo de gente Que pues ya tienen Mucho tiempo jugando Down of Zombies Ok ¿Por qué me voy Con la de fusileros Aficionado? Va a haber un punto En el que el arma Más común del juego Que te van a dar Bueno Hay dos armas comunes Pero esta viene Ligada con otra Entonces Las armas más comunes Que te dan en el juego Como mínimo Es el AK Mejorada Número uno Y número dos La Glock Mejorada De hecho creo que Todavía te dan más La AK Mejorada Entonces digo Al final de cuentas Son cuestiones de suerte Pero te vas a llenar Tanto de esta arma Que no le vas a Encontrar tampoco Comunos O sea No te llevas así Me voy a llevar un AK A la cuenca O así O sea Quieres eliminar A los enemigos Rápido A menos de que Seas bastante tacaño Para no gastar en una cosa Y si gastar en la otra Entonces Al final de cuentas El del AK Está mejorada Pero Entonces Teniendo toda la habilidad De fusilero De asalto aficionado Obviamente le vas a dar Más el ataque A los fusiles Que ya han sido Mejorados por el juego O sea Los mejoraron bastante Ya lo vieron en el video Donde utilice Puras scars En el almacén Entonces ahora todavía Con esta habilidad Todavía son mejores Entonces Yo veo esta habilidad Buena Por el hecho de que Son las armas Que más te dan O sea Te dan M16 Scars AK mejorada Son las que más te dan Y obviamente Como lo acabo de mencionar Si también viene Ligada la Glock Vienen de la mano Vienen juntitas No puedes subir La de fusilero Si no tienes La de pistolas De hecho Ahí me la pide Ahí está Necesitas pistolero Experto Lo único malo Que yo veo De esta habilidad Es que vas a tener Que subir Todas estas habilidades Pero chance Y de los puntos De 121 Naturales Que te den O sea Nada más Por subir de nivel Por lo menos En ese sentido Si vas a tener Chance De subirla Toda Toda Completamente En segunda distancia Yo te recomiendo Que utilices Esa de acá Mejorada Y ya en general Este Después de la de acá Si no quieres Te puedes ir Por la de escopetas Las escopetas Tienen un rango Medio más De adquisición Ahorita ya metieron La M1014 O sea que ya tienes Posibilidad de conseguir Otro tipo de escopeta No siempre pura espas Bueno Es que la espas Luego no te sale Entonces No siempre puedes gozar De la espas Pero es la más La más poderosa De las escopetas Bueno Luego le seguiría La espas perfecta La de color azul Y bueno También es un poco rara Ya conseguirla Entonces al final de cuentas Yo como tercer punto Diría que escopetas Ya eso ya sería En consideración Con tu estilo de juego Al final de cuentas Es tu estilo de juego O sea Si dices Ah yo sabes que Yo me acomodo Con las de arquero Pues va Rífate Las de arquero Ahí están O con armas Arrojadizas Entonces Las de armas Arrojadizas Están bien buenas La verdad Pero al final de cuentas Es menos demandada Porque no hay tantos enemigos Que requieran armas Arrojadizas Actualmente Sí Porque ya están Algunas aberraciones En zonas amarillas Y ya es un poquito Más tedioso Eliminarlas Entonces pues así De Sí Voy a eliminar Aberraciones Quiero la habilidad La de explosivos Sí Tampoco no le veo Tanta demanda Yo creo que Los que más Utilizan explosivos Aparte de utilizarlo Como arma arrojadiza Puede ser Para aberraciones O O sanguijuelas Serían Los que La utilizan Para el altar De la casa Seriada ¿No? Yo utilizo Cocteles Molotov En la casa Seriada Pues sería Esa Que utiliza Pero no manches O sea La casa Seriada La puedes hacer Hasta con Piedras O sea Si quieres O sea También No es como que Muy demandada Y en general Tratando de evitar Todo el daño De contacto físico Todo lo que te ahorras Evitando contacto De daño físico Por eso creo que La menos demandada Sería ataques Cuerpo a cuerpo O sea Totalmente Ataques cuerpo a cuerpo Quedaría hasta abajo Amigos Así como de que Al final Te quieres ahorrar vendas Te quieres ahorrar Estimulantes Te quieres ahorrar Este Harapos Lo que tú quieras Y al final de cuentas Te funciona Te funciona Porque el ahorro Hasta el ahorro de vida Es menos Es más del 70% Utilizando un arma a distancia Y al final de cuentas Las últimas armas a distancia Que te pueden dar Son las katanas Las katanas Son las más fuertes Y los machetes Ni el machete Llega a ser tan fuerte Como una Glock Así Y es más común Que te den esas armas Que la katana misma Entonces al final de cuentas Esas las podemos dejar Hasta el final Y bueno pues eso sería Todo en cuanto a habilidades Obviamente pues Digamos que yo quiero La de fusilero ¿No? Al menos vas a tener Que llegar a esta caja De recompensa de combate Pues te la van a tener que dar Pero en general Yo recomiendo Esas dos Miren esta me pide El de salud vigorosa Y aparte el de Fusilero De asalto aficionado Y ese ya lo tenemos Con la que sigue Que es la de color azul Esta es la que le toca A la instalación Diodos Y este Ya saben Es un europlásmido De color azul Así tan fácil Y tan básico Estas para mi A mi punto A mi parecer Son habilidades Menos demandadas De hecho Todas las habilidades De aquí Son medio opcionales Es así como De si quieres Lo uso Si no quiero No Si le encuentro Un chiste estratégico Está chido Entonces al final de cuentas De aquí Yo me fui Primeramente Porque igual Como recalco Del video pasado Hice una cochinada Entonces Trate de ver Que era lo que más usaba Lo que más usaba Vuelvo a recalcar Tiene que tener Tu estilo de juego Amigos Ok Entonces aquí Yo me fui Primeramente Por este que dice Sigilo O asesino experto Pero uno Creo que el primero Dice sigilo ¿No? Ah bueno Tengo una probabilidad De ahorrar energía Al pasar al modo sigilo Yo lo utilizo Un buen De hecho Sumándole esto Más francotirador Haces al Al asesino Como dice aquí Profesional Experto O sea la verdad Es muy buen tema Yo lo utilizo bastante Como lo acabo de recalcar Sobre todo En el almacén Casi sediado Lo que sea Y es muy bueno También para algunas locaciones Entonces primero Me fui por esta Que primero me pidió Primero me pidió Esta que es de Senderista Y luego ya me fui Por las de sigilo Esta de sigilo Venía empatada Con otra Que utilizo mucho Y que no me había dado cuenta Y es esta Ojo agudo Tu lema es buscar a fondo Tienes probabilidad De ahorrar energía Al registrar Cajas, barriles, objetos Todo amigos Todo lo que tenga que ver Con ahorro de energía Está al máximo amigos Recuerden que este juego También está basado En el uso de la energía Y es que si te acaba Muy rápido Estás así de Ay no Por este Farmear Ya gastaste energía Por hacer esto Ya gastaste energía Entonces Si me lo puedo ahorrar Está bien Y estas habilidades Son muy buenas Sobre todo Por ese tema Entonces yo primero Me fui por estas Aquí estaba Entre decidir Por estas Las que son De creación De venda Porque primero Es este De venda lavada Luego vendaje Y luego vendaje Para herida Que es este También creo que sea bueno Pero va a haber un punto En el que ni las vendas Lavadas Ni las vendas No te van a servir Y vendaje para herida Tal vez si Pero al final de cuentas Optas Y creo que todos Utilizan Estimulantes Fenix Entonces No está el Estimulante Fenix Pues no te sirve Tanto Entonces yo me fui Más por esas Que ocupaba Tanto Esa la podría Poner en Segundo lugar Al final de cuentas Si me podía Ir con los puntos Que me sobraron Para ese La verdad que si Ay por cierto Esta de Senderista Está bien chida Le corta casi La mitad de tiempo Si quieres irte Caminando un lugar A otro Pero bueno A mi no me sirve O sea Ya este nivel Ya tener energía Ya está de más O sea No es así como Ay me quedé sin energía Y pues no voy a poder Traes comida Lo que sea guardado Ahí Que te mandan En la casa Y pues no hay problema Y este De hecho estas son Como opcionales Para mi Estos aguantan El hambre Y la sed Porque si no las tienes Si le da una sed Y un hambre Al personaje Bien cañón Pero de todos modos Se puede controlar Con comida Entonces Con comida y agua No hay problema O sea al final de cuentas Te lo llevas Y lo haces Y en cualquier lugar Encuentras comida Y agua también amigos Entonces no hay problema Al final Bueno Entonces me voy Con que segundamente Estas de De vendajes Están buenas También te piden Otros rubros Por ejemplo Esa de recolector De algodón Me la estaba pidiendo Y yo no quiero Esa de recolector De algodón No me voy a poner A gastarme Mis puntos en esa Porque esa Porque esa es de recursos Y ahorita vamos a ir A las de recursos Y bueno También te piden Esa de médico Experimentado Y ya este De ahí Vean Esta esta habilidad Ah bueno Esta que dice Hijo de la conflagración Aguantas la radiación No me quise ir Tanto por esa Pero para tenerla De come sano Experto Y esto ya va en fusión A lo que acabo de llamar Del primer tronco Común De las habilidades Y es el de la comida Energía Y salud al mismo tiempo Creo que va a ser De las mejores opciones Del juego Nada más que por eso Me pediría estas dos Habilidades inútiles Que también lo son La de aguantar la radiación Porque también es una basura O sea Puedes tener radiación Al 99 Y seguir jugando Y no te van a quitar Tanta salud No va a haber ningún problema De hecho te quita Como 20 de vida Algo así Entonces al final de cuentas Te puedes ir A tu refugio Morirte ahí Y resucitar Y ya no tienes radiación O te vas a bañar Y ya O te tomas alcohol O cualquier otra cosa Las pastillas Y ya te lo quitaste Entonces no te sirve No te sirve No te sirve para nada Pero esta la de comida Si está chida Porque te cura Te da la energía Y aparte te quita el hambre Entonces por eso Me fui por esa No me fui por la de las vendas Y al final Pues terminó así Mi este Mi Mis habilidades Así terminaron al máximo Esta esta por ejemplo De salud vigorosa Pero para esa te pide El de maxi aplastador Es experto Y es así como de Wey yo nunca Utilizo martillos O cosas así Pues no Pero está buena Porque si te aumenta La salud Y al final de todo Tenemos la de las Pociones Que yo nunca 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 He usado Una poción Si he utilizado La de que hace armas Cuerpo a cuerpo Y armas pequeñas Pero luego se me olvida No las ocupo Ni nada Entonces Estas aumentan El tiempo De la duración Cuando existen Buffos más chidos Que estas cosas Pues no las necesitas Esto también es opcional O alguien que se ponga A hacer pociones Yo tampoco conozco Alguien la verdad O sea Bueno las puedes conseguir Si Alguien que se ponga A hacer pociones Tampoco No conozco a nadie Todo esto es opcional Amigos Si tu eres de los que usan Pociones Pues vete por esta Entonces Yo esta si la dejé Hasta el último plano O sea si cuando Tenga más puntos La voy a dejar Hasta el final Así totalmente Pero bueno Se espera Que haya más habilidades Y obviamente Pues tengas Tienes el chance De conseguir todas Entonces al final De cuentas Se puede Te vas a tardar Una eternidad Haciéndolo Pero se puede Luego ya de ahí Podemos pasar Ya a las últimas Que son las de recursos Así amigos Ya vamos a acabar Y las de recursos Son las más útiles De todo el desgraciado Juego de Dawn of Zombies Son las mejores Creo que han sido Es la mejor idea Que tuvo Dawn of Zombies Ponerlas de recursos Porque que flojera Es farmear Y lo mejor Es que te dan un extra La verdad Es que son un extra Pero precioso Y bueno Primeramente Como lo acabo de decir Y cabe resaltar Que no me fui primero Por las de materias primas Me fui primero Por esta Que me llamó Mucho la atención Investigador Se llama Aumenta tu probabilidad De encontrar materiales Y recursos Raros En zonas amarillas Y aquí le di Un madrazo Al juego Y hicimos Hicimos Mancuerna Con la de sigilo Te pide exactamente Esta habilidad De ojo agudo Y si no tienes La de ojo agudo Si no tienes La de asesino experto No puedes tener La de ojo agudo Entonces Ahí se empató Todo lo que quise Con esa Entonces Esta habilidad Cita bien chida Te ayuda a encontrar Las cosas por dos Lo único malo Es que tal vez Tu como objeto raro Pienses que un objeto raro Sea Un piñón Por ejemplo Y luego no te lo den O sea Si te sale el piñón Pero no te lo duplica Eso es lo que hace Duplicarte los objetos Lo que si hace Es duplicarte objetos Más como de material De crafteo O sea de hacer Por ejemplo Lijas Ácido Cinceles Que más Limaduras de metal Cosas que son como Crafteos Te las duplica Ahí ves que luego Encuentras tablas Y te las duplica También los tornillos Tirafondos Te los duplica Esta habilidad Esta bien cañona La neta Esta chida Ah luego te ayuda A encontrar aceite También Te dan doble de aceite Eso es lo que hace Esa habilidad No que aumente La probabilidad De encontrar materiales Y recursos raros No te da eso Te lo duplica Amigos Y esta chida Digo esta mal Como detallada Pero al final De cuentas Lo hace La primera Es de zonas amarillas La segunda Es de zonas rojas Y la tercera Es en eventos Esta es la más Importante de todas Porque en Dawn of Zombies Lo que más jugamos Son eventos Que son eventos Casa sediada Almacén Campamento funerario Cabaña de los Cabaña abandonada En la emboscada También Entonces Eso te ayuda También te ayuda A encontrar tubos Entonces cosas Que son como De crafteo Todas te ayudan Entonces me fui Primero por esas Y ahora si ya Pude detallar Las habilidades Esenciales Las habilidades Básicas Y no hay nada Más ni nada Menos Como ese Por la de talador Profesional Al principio O sea Tener la madera Como lo acabo de decir Si no tienes una cosa No tienes otra Y como lo acabo De llamar Como ying yang O sea Complementario Con otro Así es Me fui por la De chatarrero Entonces ya tenemos Super chatarra Al máximo Y de estas dos habilidades Aparte de que vas a tener La chance Todavía de encontrar Muchísimo Más madera De la que sueles De la que sueles Tener Y si lo hace O sea De un árbol Luego hasta se lleva 12 tablas toscas De un arbolito Bien pequeñito De arboleda Tranquila Luego hasta 12 Tablas toscas Y de ahí Y de ahí Tenemos esa Que dice Maestro talador Máximo No Máximo Maestro talador Así se llama Y Estas habilidades Que tienen Un rayito Te ayudan A ahorrar Energía O sea Va a haber veces Que le pegues Al árbol Y no te va a costar Energía Lo cual Está muy chido Está reducido En un 20% Igualmente La de chatarrero Y después De esto Dije Bueno Que habilidades Seguirían Que yo me fuera Si pensé La de hormigón Pero también Estaba la de goma Yo en el video pasado Dije que iba a ser Muy chido Encontrar goma Pero sin embargo Yo en ese tiempo O bueno Lo que estaba pensando De ese tiempo Es que la goma La ocupábamos Para hacer Casi todas las cosas Que tenían que ver Con el atuendo De Klim Y bueno Ya lo quitaron Y ahorita Pues ya no ocupo Tanto la goma Sería más como Para usos De De Bueno En mi caso Sería como para Comerciarlo Con astilla Porque luego No lo tienes Y te lo pide Te pide 5 de goma Luego hasta 6 Entonces Me quise ir por el de goma Pero luego Lo pensé Por las circunstancias Que se están dando Recientemente Por lo del pvp Y cual sería La otra materia prima Que teníamos que ocupar Así es El de geólogo Profesional Amigos Entonces Ahora me fui Por esta La de las piedras Para obviamente Tener noción De lo que se va a subir De nivel en el refugio Entonces Tieniendo las 3 habilidades Primerizas Básicas Piedra Madera De las materias primas Piedra, madera Y chatarra Pues yo creo que sería Lo mejor Y lo más puntual De hecho aquí De verdad todavía Tengo puntos Para la tercera Ahí está Ya la subí Tenía los 35 puntos Ahí en fila Bueno pues ya la tengo A tope Ya me puedo ir Por la de Picabloque Sin gastar energía Bueno que bueno Que lo mostré En video sin querer Digo sin querer Porque pues no No sabía que tenía Los puntos Y bueno pues ahora Este te pide 50 Para ahorrártelo De ahí pues bueno No pasó de que Si utilizar el de la goma Por eso vieron que En un video Traía como goma Ahí guardada Traía como 20 o 25 Y en final de cuentas Reduce Bueno en este caso Te dan uno más de goma Tienes una probabilidad Lo cual también está bien Pero digo Ahorita útil No lo recomiendo tanto De hecho llegué Hasta la segunda Y de la tercera Pues tengo que recolectar 80 de goma De la cuenca desolada Está bien manchada Pero pues al final Dije no Para que hago esa tontería Me estoy yendo A la cuenca desolada A farmear la goma Y ahorita ni la necesito Ya después de que tengas Creo que las habilidades Primordiales Te puedes ir No se por esta De harapos Podría ser Luego por esta De agua Porque no siempre Hay pozos Esta la pensé Porque en todos los lugares Hay pozos Donde si hay pozos Se hacen afueras Del bosque Tierra abrazada Y creo que en el cortamiento Tiene exclusivamente A pozos Pero bueno Dije pozos No hay en todo el juego Pozos Quieres conseguir Aguarapos Nada más vete al almacén Y trata de farmear Una lengua de carnifex Y vas a sacar Un buen de agua También en el cortamiento Sacas un buen de agua Nada más Que estarlo haciendo Con las materias primas Te vas a conseguir Este Hierba O los tallos de hierba Sin gastar energía En cualquier alocación Y la chatarra Pues ya tienes La habilidad de chatarra Vas a conseguir más Y te pones a hacer Las cantimploras O sea No es como que Vas a ser muy necesario Tampoco Y de ese de harapos Hay tres De hecho Y bueno Tienes mayor probabilidad De encontrar los ya hechos Y quienes te los dan Pues los enemigos Entonces yo creo que después De todas las que mencioné Pues te vas con Bueno Quitemos la de goma Te vas por la de harapos En cuanto por ejemplo Esta de aberraciones Es así como de Si pero si te dan Artefactos Sin identificar Para que los quieres No hay muchas aberraciones En el juego A menos de que te salgan Como lo he dicho Una vez por día En afueras del bosque En la tierra abrazada Y que te las lleves Al final de cuentas Pues si te dan Algún cacho De aberraciones Muy útiles Pues te pueden servir Para intercambiar Otras tienen otro tipo De habilidades Entonces bueno Yo no me quise ir más Por esas Porque al final de cuentas Teniendo bastantes Artefactos Sin identificar No Por ejemplo Te vas a un campamento De los bandidos Cabaña abandonada Ahí te llegan a salir Hasta tres Ahí lo vas a tener todo Entonces los identificas Y ya no vas a tener Ningún problema Para que quieres Encontrarlos No se si aquí Este también Generalizando Por ejemplo Un artefacto Una aberración También puede ser El cero spark Muchos dicen No encuentro el cero spark Y pues esto te puede ayudar Pero no El que te ayuda a encontrar El cero spark Es esta amigos Esta es la que te lo encuentra Y también te da dos Y también te da los chips Para el este Para la mesa de identificación Al final de cuentas No ni se diga De las de semillas Porque pues ahí Estamos entrando Así como de Wey Para que quiero Tanta pinche semilla Si ni la voy a ocupar O la tengo ahí Nada más Por los que hacen Las vendas O los que hacen Tela de lino Todo esto ya va implícito amigos Todo esto El de semillas Algodón El de piel Todo va implícito Un farmeo En el farmeo Lo vas a encontrar Y te lo vas a traer Puede ser posible Luego hasta ni chance De traer tanto en la bolsa Te va a dar Pero al final de cuentas Esa es mi humilde opinión Si se diga El de piel Creo que va a ser El menos útil De todo este caso O sea La piel es así Como de Wey Para que quiero piel O sea Si o sea Te sirve al principio Pero después Ya para que no Para curtirla Y hacer cajas Nivel 3 Puede ser Pero pues todos Te dan piel Todos los lobos Los alces Luego lo encuentras Ahí tirado Te lo mandaban Al buzón Te lo pueden mandar Te mandan al buzón Las semillas de algodón Luego hasta la lona Entonces Para que quieres Esas cosas Bueno amigos Pues ya esto sería Todo de mi explicación De las habilidades Obviamente Esta también depende Por ejemplo Si quieres Esta tienes que llegar Hasta el límite Obviamente Si te vas por unas De camino cortito No sé Que tú quieras Llegar hasta aquí ¿No? Y quieres subir Todas estas Se puede Al máximo Si claro Que se puede Pero bueno Digo No sé No sé Que tan bueno Ahí sí les puedo decir No sé Que tan bueno Sería No tener una habilidad Al máximo Puedes tener Cachitos de todas También No hay problema No hay una regla Que te diga Que a huevo Tienes que tener O que forzosamente Tienes que tener Todas al máximo Claro que no Pero obviamente Entretengas Entretengas mejor Las Habilidades al máximo Más efectivas Van a ser Totalmente Más efectivo Es el de Talar árboles Sobre todo Que es una chingonería Esta habilidad Me cayó Como anillo al dedo Ni la de Franco tirador Me cayó Tanto como la De talador experto Entonces bueno Amigos Esa es toda Mi explicación De habilidades Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Un video más Que explicatorio Este Disculpen Que no les haga Un gameplay Más completo Si quieren Si quieren un video Donde pruebe las habilidades Y ya se las muestro Una por una En video También lo podemos hacer O sea que en un video Les muestre Cuanto cambió El francotirador Cuanto cambió La talación De árboles El farmeo De chatarra Si quieren un video Déjenme en los comentarios Ahorita No voy a estar Haciendo videos Tan seguidos Porque voy a estar En la plataforma De Twitch Durante 6 días O sea Va a terminar El día 26 de julio Mis directos En Twitch Y ya nos regresamos Después a Youtube Para seguir continuando Con los videos Mis queridos amigos Y bueno Los directos De Twitch Van a ser Van a ser Diario Entonces Para que ustedes Estén ahí Tienen otro tipo De dinámica Tienen otro tipo De dinámica Muy diferente A la de Youtube Que no me permite Youtube así hacerlo Entonces es algo Más libre Y más relax La verdad Y bueno pues Eso sería todo Espero que les haya gustado Les mando un gran abrazo Les mandamos un saludo Cordial Al Dino Letal Un gran abrazo Y también Muchísimas gracias A nuestro nuevo miembro Del canal Requiema Erdnam Así se puso Creo que en nombre A la Descanse en paz Del juego de Blasphemous Que es un juegazo Si no lo han jugado Ahí se los recomiendo También está el link Ahí este Ahí están los videos En mi canal Ahí está la lista De reproducción Y bueno pues Después voy a continuar Con el gameplay Bueno Nos estamos viendo En la próxima Mis queridos reyes Les mando un gran abrazo Un gran saludo Muchísimas gracias A nuestros nuevos miembros Por patrocinar el canal Y nos vemos en la próxima Hasta la próxima No olvides suscribirte a su canal Si te gusto No olvides Compartirlo Darle like Y suscribirte